Se acaba de votar por unanimidad una moción que compartiremos tranquilamente con todos los medios de prensa en el que básicamente se rechaza la falta de transparencia del proceso eleccionario en Venezuela por cuanto veedores internacionales no pudieron participar, veedores de la oposición no pudieron participar, fueron deportados observadores electorales invitados por la oposición sobre la madrugada y habiendo escrutado, no se tienen todavía la copia de las actas de los circuitos. Una primera apreciación aparentaba una muy diferente, una amplísima mayoría de González frente a Maduro que fue revertida extrañamente y bueno, hay preocupación, hay rechazo por el procedimiento de la Corte Nacional Electoral y bueno, hay una manifestación también de solidaridad con la comunidad venezolana residentes en nuestro país pero también a la fuerza opositora que ha sido proscripta, reprimida y amenazada por el régimen de Maduro. ¿Se está pidiendo claridad a la hora de manejar los datos? Se está pidiendo claridad, se está pidiendo transparencia, se está pidiendo intervención de la comunidad internacional y bueno, que se puedan rever y acceder a las actas para poder tener un conteo transparente de los votos. Con respecto a la situación en Artigas, ¿qué se ha resuelto por parte del directorio? Bien, formalmente se aceptan las renuncias presentadas por los tres involucrados en la situación de Artigas siendo firmes, digamos, sus acuerdos, hay sentencias de condena, hay reprochabilidad respecto a las conductas que fueron en violación de normas legales constitucionales que estas personas deberían de haber seguido y por lo tanto no podrán ninguno de los tres utilizar el lema Partido Nacional para comparecer por ningún cargo electivo y eso será comunicado a la Corte Electoral. ¿Por qué no puede usar el lema del Partido Nacional? No pertenece al Partido Nacional, entonces una persona que ya presentó su renuncia, que no está afiliada al partido, no puede representar al Partido Nacional. No es afiliada al partido, ha renunciado al Partido Nacional, por lo tanto no puede comparecer bajo el lema Partido Nacional. ¿Esto también se tomó por unanimidad? Por unanimidad, hoy comparecimos 16 de los directores y todas estas amplas mociones que compartimos fueron votadas por unanimidad. ¿Que se cierra el tema Caram con esta declaración del directorio? Para nosotros es una declaración firme, en otras declaraciones anteriores yo siempre decía no tenemos que ser impulsivos pero sí tenemos que ser firmes y esta firmeza la ha adoptado de forma unánime hoy el directorio y bueno, podremos analizar a futuro otros eventos. Hoy la situación de Artigas es esta para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.